Vida y Salud Animal Hola amigos, bienvenidos por seguirme aquí en este tu programa Vida y Salud Animal. Hoy vamos a hablar de esta especie tan peculiar que está acá, danzando de un lado al otro. Ella es la comadreja, este la hemos visto en muchas partes del mundo. Hoy nos va a hablar un poquito más de ella, un especialista que siempre nos ha acompañado, Bernardo Pereira, quien nos va a hablar un poquito más de ella, su alimentación, su hábitat, tiempo de vida. ¿Qué podrías decirnos de esta especie tan peculiar? Bueno, primero que nada, bienvenido. Gracias. Este es un animalito cuya distribución es muy amplia, desde el sur de México hasta Argentina. Y su hábitat es más que todo zonas boscosas y donde abunda la vegetación. La comadreja común tiene un cuerpo pequeño, muy alargado y extremadamente flexible, con un hocico pequeño, aunque algo alargado, cabeza roma, que no supera el grosor del cuello. Los ojos son grandes, prominentes, de color oscuro. Las extremidades y colas son relativamente cortas. Esta última abarca menos de la mitad de su longitud corporal. Las patas están provistas de garras afiladas y las plantas son bastante peludas. Se alimenta básicamente de pequeños reptiles, pequeños mamíferos, roedores y también a veces, al igual que el zorro que vimos en otro programa, consume huevos y algunas frutas. Como puedes ver, es de un pelaje oscuro, corto y sedoso. Su cabeza es chata y un poco más, es grande en relación a su cuerpo y de patas relativamente largas. ¿Ellas podrían nadar como otras especies que también están en el agua o no? Ellas se introducen al agua tanto como nadar no, pero puede llegar a orillas de riachuelos, de zonas boscosas y alimentarse de algunos animales que también hay ahí. De precisamente eso de la alimentación que me estás hablando, ¿ellas tendrían que tener una fruta de acuerdo a ciertos tamaños o pueden ser cualquier tipo? ¿Cuáles podrían ellos masticar con su dentadura? Su dentadura es la de un carnívoro. Ellos pueden masticar muchos tipos de frutas. Acá en los zoológicos trabajamos con la disponibilidad de las frutas que hay en el mercado. Por lo general su dieta más que todo es a base de lechosa, melón, piña. Eso es lo más común que ella suele... En las tardes como pequeño carnívoro que se le alimenta con carne un día, pollo otro día y se le da también perrarina. Gracias Bernardo por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Vida y Salud Animal. Vida y Salud Animal